Baila, baila palomita, nunca dejes de bailar Mañana cuando te casen, ven, baile te ande a privar Ven, baile te ande a privar Baila, baila corazón, no te des a la fe Porque esta juventud no ha de volver otra vez No ha de volver otra vez ¡Ahora! ¡Aquí es mi tierra, mi chan! ¡Yapa! ¡Arriba el queso! Baila, baila corazón, no te des a la fe Porque esta juventud no ha de volver otra vez No ha de volver otra vez ¡Ahora! Pide permiso a tu madre diciendo voy a lavar Yo estaré lista en la esquina para poderte robar Pide permiso a tu madre diciendo voy a lavar Yo estaré lista en la esquina para poderte robar ¡Ahora! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otra! Pide permiso a tu madre diciendo voy a lavar Los paredes en la esquina para poderte robar Pide permiso a tu madre diciendo voy a lavar Los paredes en la esquina para poderte robar